Y bueno, hemos estado hablando en el vestuario ahora, tampoco estamos muy descontentos porque la mayoría de las veces hemos hecho un buen partido, básicamente la culpa ha sido mía y eso hay que verlo, hay que saber cada uno ver su actuación en el partido, yo sé que no he salido concentrado, no he salido metido en el partido y eso se ha visto y pues han adelantado el marcador y se han venido arriba. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo que es que termina la primera vuelta, una primera vuelta no muy buena y bueno, vamos a marcha malo con la intención de empezar como empezamos la primera vuelta. Aparte de tus errores, ¿cómo has visto a Daimiel que ha salido con fuerza, sobre todo en las primeras partes, la primera y la segunda? Pues yo ya viendo a todos los equipos que hemos jugado con ellos prácticamente, era el último, para mí nos ha ganado y con todos mis respetos, pero es así el peor equipo de la categoría, no han jugado nada, han tenido tres ocasiones y tres goles, ya digo que les he regalado yo el partido básicamente y bueno, ellos han sabido hacer el partido, se han venido arriba con el primer gol y ya pues han guardado el resultado. Vamos con Adri, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias Kiko. ¿Cómo habéis visto el partido? Pues era un partido bonito, un derbi siempre, provincial y lo hemos salido con mucha gana y mucha fuerza, mucha intensidad viene el partido. A pesar del paro navideño, habéis salido con ganas, sobre todo en los primeros minutos de la primera parte y de la segunda parte donde se han hecho los goles. Y siempre intentamos salir con intensidad porque en nuestro campo tenemos que hacer un fortín y ganar todos los partidos que vengan aquí en casa. El Mister está muy contento contigo. Bueno, sí, él me ha dado la oportunidad, yo le he respondido como he podido, ahora mismo estoy muy contento. Personalmente, ¿cómo te has visto? Y con el equipo, en colectivo. Más dos golitos, ¿no? Bueno, ya tocaba dos goles, te he estado en sequía desde las primeras jornadas y ya tocaba dos goles. ¿Y desde tu punto de vista, cómo has visto al puerto? Un buen equipo, tenían baja, pero es un buen equipo, son peleones, me han gustado. Bueno, ahora a recuperarte y a esperar próximos partidos. Sí, ahora tenemos una semana de descanso, pero vamos a entrenar pensando ya en la jineta. Mucha suerte. Muchas gracias.